Yo siempre he destacado que en el tema de la puesta en marcha de un sistema de detección temprana del SARS, del COVID, que ha puesto en marcha a Global Union, a lo mejor a alguien le gusta pensar que una mañana se levantó alguien y dijo no, vamos a poner esto, no, eso se produce porque hay un ecosistema investigador previo en el que se ha gastado mucho dinero, muchos recursos y que lleva años engrasándose la máquina. Entonces, la iniciativa propia de Global Union se puso en marcha una investigación sobre determinados virus y su presencia en las aguas fecales. Luego, sin esa base no hubiera sido capaz de desarrollar el sistema que ahora mismo se está aplicando en todo el mundo. Acabo de leer que incluso Europa acaba de pedir a todos los países que se pongan de acuerdo en el desarrollo de un sistema unificado para el control. Podemos perfectamente prestarles el nuestro. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.